¡No, pero vamos, he dicho... Bueno, estaba celebrando, celebrando, celebrando Es decir, me voy a ser pillado por eso, directamente ¡claro! ¡U одноo! ¡Celebrando, celebrando, celebrando! ¡Se viene eeand! ¡Impostor! ¡Colesavoce Invisible! No pueden verme porque soy transparente Tututututurururururu tú trouaturu to te traro tú 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 Estoy liado un poquito Porque como hace un millón de años Es que no me toca impostor Estoy ahora mismo liadete Ernicible viene por aquí abajo Se mete en el agujero Y no mata a nadie Vale, ¿dónde salgo? Aquí, me la juego Una, dos y tres Estamos tranquilos Vamos a gasolina Volvemos Nadie nos ha visto En cámaras Parece que no hay nadie Parece Y aquí abajo Ay, Jesús ¿Ha subido alguien, eh? Ay, Jesús Hijo de mi vida Hijo de mi vida Hijo de mi vida Me voy para atrás Tras, 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 tras Vale Estoy en cámaras Me voy Me voy Por... ¿Por dónde me voy? Por aquí abajo Ah, voy a luces Voy a luces Les asimiento luces La mato aquí, eh Siempre se me corta en medio del Simon También has cortado a Jesús Me ha costado el hombre, tío ¿Dónde está? Está en el árbol En el árbol Vale, chicos Lleva tiempo muerto, eh No, tiempo no No os preocupéis 15 segundos mínimo Creo que voy a decir el primer asesino Dí, Vegetta ¿Quién? Pregúntale, Sosy Les osy Contesta, Vegetta Fin de la historia Os voy a decir por qué Estamos en la parte de abajo Jesús Les osy Y yo Primero Les osy Se ha ido al árbol Hace una misióncita Tal Yo me he hecho oxígeno Ha venido Les osy conmigo Me he subido a cámaras ¿Sí? Y Les osy Se ha quedado por ahí abajo Eso lo corroboro yo Porque le vi a Casper Boy En cámaras, eh He salido por abajo He salido por abajo, Vegetta Y ahora estaba haciendo gasolina Sí, ahora sí estás haciendo gasolina Porque te he visto entrar en gasolina Pero claro Después de dejar a lo mejor El cuerpo ahí abajo Digo, eh Pero por eso No seas tú Príncipe Yo estoy con Casper Boy Que estaba en cámaras Yo le vi ahí Exactamente Os he visto salir a vosotros de ahí Bueno, como info importante, ¿vale? He mirado vitales Y he buscado el cadáver Bastante O sea, que mínimo 15 segundos Brasta no puede ser Imposible Y Arroyas Hasta que está en Alameda A Arroyas A Arroyas A Arroyas Ángel no No, no No, no Hay que matar a Arroyas Es posible que lo haya matado en el árbol Posteriormente haya llegado hasta gasolina Claro, claro Daba tiempo a estar escaneándose ahora A gasolina Vaya Ya, pero no vas abajo Pero no vas abajo A Arroyas Siempre que se asesina Y dice siempre que está en ese sitio Siente Pero ya Eso también es verdad, eh Si es nao No, estaba, estaba No, no Pero que porque normalmente suelo ir Pero también voy cuando soy de... ¿Estás nerviosa? La explicación de Vegetta Me parece bastante tal O sea, he esquipeado, eh He esquipeado Beneficio de la duda para el Esosi Por si acaso Pero vamos Pero mil ojos con el Esosi Ahí está ¡Ay, no lo ha votado ni los impostores! Es él Porque nos hemos descartado casi todos Bueno, yo no lo he votado Yo he esquipeado, eh Yo lo dije Pero me tiró Sosi La última vez, tú Es el Esosi, el cerdo Esosi, por favor Reporta un cadáver que mates tú Me voy para aquí afuera Vámonos para abajo Por aquí Que nadie nos pueda observar ¡Hola, camuflaide! Me voy a Oxígeno Cierro aquí la puerta de arriba ¿Puedo matar? Tres, dos, uno Ahora puedo matar Camuflaje voy Viene Ángel Ángel, te tengo que matar Oh, luces Luces Me han quitado luces Vaya, vaya Aquí no hay playa Malcaide muerto Malcaide muerto en el árbol Aparece que vemos al asesino del árbol ¿En el árbol? El asesino siempre vuelve a ir más adentro Ángel, Ángel no es Sospechoso, ¿dónde estabas? El especímenes Ahora ha sido tu compañero Invisiguer, ¿dónde estabas? Pero yo, a ver Yo ahora estoy en comunicaciones Pero de todos modos O sea, yo en la anterior Estaba a la derecha en Especímenes Y es que es absurdo El anteriores El anterior no ha sido tú, Aroya Tranquila, ha sido el eso ¿Quién está? No he sido yo Has podido ser tú, Aroya Que no, que no, que no Que yo estoy ahora en comunicación Que no está nuestra Aroya Porque estaba con Braxler Están los dos muy juntos Pues eso sin duda Que haga la doble locura Yo estaba con Sisi en el medio Que creo, no lo sé Bueno, no lo he visto Pero creo que ha estado haciendo La temperatura No sé si Está claro que el hecho Se suena, pero ¿quién es el otro? Yo estaba llegando a cámaras por fuera Y había alguien en... O sea, en cámaras, perdón En electricidad Había alguien ahí, ¿no? Uh, Ernie, si nos falta Ya está Ernie ¿Pero qué? Alempi, no Alempi Escúchame Yo estaba llegando por arriba O sea, por el pasillo de gasolina Vamos ¿Pero dónde estaba el cuerpo? Ah, vale Desde el árbol Qué silencio Tío, vamos a saltar Pero... Sospechoso A eso sí De la anterior Saltamos Saltamos, ¿eh? ¿Cómo te interesa? Invisibilizarlo Pero no había nadie más Por la izquierda Pero vamos a verlo Estamos culpando Yo no he visto a nadie Por arriba no he visto a nadie No, no Es que anteriormente Le hemos culpado Y no lo han votado Y los impostores No, y ahora tampoco Seguramente Y ahora le he votado yo A ver si A ver cuántos más Y el mismo A lo mejor Veremos a nuestro Y el mismo Perfecto Eh, no Que estoy peado Yo estoy peado ¿Alguien más le ha votado? Yo Yo no ¿Cómo que tú, Alexby? ¿Y tú también, Vegetta? Yo también Yo no puedo ser Y los impostores, no Así que Como queráis verlo Lo vemos Hay que matar a Vegetta Como sea Hemos acabado con un malcaide Es buena Tula Y ahora hay que acabar Con Vegetta O Con Ángel Con Braster Braster le vamos a dejar vivir Braster, mírano Mírano, Braster Mírame, eh Estoy ganando tu confianza Vale Mata, mata, mata Mata, mata a Jesnao Jesnao Coloso Jesnao Coloso Es una cosa de locos ¿Me la jugo? Me la voy a jugar, eh Jesnao Coloso Jesnao Coloso Menos mal que Aro Ya no ha entrado ahí Vale, vale, vale Cierra aquí Cierra aquí Cierra aquí Cierra aquí Y cámaras Cámaras Y nos vamos Electricity Electricity Abro aquí La tipiquita Se veía a venir El problema es que no sé quién No mata a nadie Pero en... ¿He abierto comunicaciones o meteoritos? Meteoritos, meteoritos, meteoritos Meteoritos Eh... No sé He visto por la izquierda en cámaras a Erni Aquí Sí, estaba yo allí Estaba quitando luces ahora mismo Es más ¿Y de dónde venías, crack? ¿De cámaras? ¿Con otra persona? Tenemos un problema Porque hemos pasado tanto de esto Que al final no podemos votar ahora Porque somos siete, ¿sabes? Ahora sí es un problemón Y están los dos Sí Terrible No hemos votado antes, eh Terrible Sí, en la anterior Pobre Capper Boy Era el único Que me parecía que sabía algo Es que... Yo es que finalmente Sí que creía A... Ya, yo también Y ahora estará diciendo ¡Estoy despecado! ¡Que no! Ok, yo ahora mismo Claro, pero es que Como echemos ahora a Lessossi No sé Hombre, Vitales está muy cerca La verdad De Menteo Yo ya, Ángel Alexby Estábamos por el medio Eh... No creo que haya ¿Quién estaba...? ¿Había alguien conmigo en cámaras? Nadie, nadie lo dice A ver Aquí hay alguien que está muy calladita Se llama Pues yo diría que son Sisi o Lessossi O los dos No lo sé No lo sé Yo ahora ya no tengo dudas Estás identiada Estás identiada Los dos Son seis derechos Sí, ya está ¡Ah! No, a Lessossi Que estaba yo contigo ¿Eh? Sí ¿Qué dices? Rotura de cabeza, eh La calabaza al suelo A ver, perdón No, perdona Perdona Contigo no Yo estaba bajando De a la médica Que iba a hacer las mismas Ah, vale Y nos hemos cruzado ahí O sea, yo no he podido Vale, pero hace tiempo No cruzamos Nos dijimos hola Así lo típico No, no No, porque tú Estabas abriendo la puerta De meteoritos Y has reportado Yo estaba abriendo La puerta de comunicaciones ¿En serio? ¿Tú vas a ir? ¿Qué? Sí Pues no te he visto Es que no había Lo que queráis Es que la vamos a liar Yo no echaría a nadie La verdad Yo tampoco Yo con siete No me la jugaba La verdad Me quedan dos misiones, chicos A mí me daba igual jugar A mí me quedan Tres misiones Te río Eso sí Siempre te llevas un voto, ¿eh? ¿Te has votado a ti mismo, Lesasi? No me he votado Vale, eso sí ¿Has hecho voto reporte? Tenemos que hacer dobles, ¿eh? Tenemos que hacer dobles bajas Vamos aquí a poner luces Ponemos luces Tenemos lo que viene siendo el cooldown Y ya podemos ir a por... A por Alexby A por Alexby Así si yo la dejaba viva Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Vale, estamos bien Me voy a ir a cámaras Vale, cámaras Lesasi va por ahí Lesasi, tenemos que hacer la doble Ok, colega Venga, la doble Me voy a ir por arriba Lesasi, tenemos que hacer la doble ¿Cómo? No tengo ni idea Eso sí No tengo ni idea Si me la puedo hacer aquí Sería increíble Matará a uno Irme por aquí Vale, se están escalando Vale Nos vamos Vale Ostras, estoy tenso, ¿eh? Estoy tensísimo, tío Lesasi, no sé qué estarás haciendo Lesasi, mata aquí Mata aquí, mata aquí Lesasi No, Lesasi, ¿qué has hecho? ¡Ah, socorro! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! ¡Lesasi, se te ha ido! ¡No, se te ha ido! Estamos dando a reportar Todo el rato Y se ha quedado a Alepich Ahora mismo tiene que estar ¡Buah! Te quiere reventar la cabeza Lesasi Acaba de pasar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba con la luz? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estábamos? Yo, Aroya, Alepich Y les estoy desactivando Todo la luz Menos yo Que nos estaba en el panel ¿Vale? Y le estaba dando El de reportar Porque sabía que se me acababa Vale Brás cerrada Eh... Yo tampoco Yo estaba por una de las médicas También con Brás No te descartes Porque aquí ha matado Tu compañero A ver, no descartes No, pero Escúchame Estaban en derecha Estaban en derecha Que yo les vi Que yo me estuve escaneando Sí Y... Yo salí del escáner Y les vi a los dos De hecho, me voy a escanear ahora Porque era un poco ambiciones No, no, Brás Ni porque no te has escaneado Conmigo Me quedo esperando A que te escanearas No, no, no Escúchame La plataforma Y digo Esta no viene Esta resucitada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a desechar ¿Vale? Puedo hablar de lo otro Porque si no Al final de 10 exos Si me vas a desechar Porque yo no estoy Arreglando la luz Entonces Ángel ¿Por qué me culpas a mí? Porque está con Aroya Ángel Piénsate una cosa Ángel Si Ángel Estaba con Aroya Te digo Y a Aroya Que también la culpó No la culpas Pues escúchame una cosa Te pregunto La pregunta He escuchado una cosa Estaba con Aroya Todo el tiempo ¿Vale? Sí No, no Antes han culpado Aroya de una Kim Se la ha ganado Se la ha ganado Ya está No, no, Lex Es que hemos estado Literalmente En la primera Kim De la otra persona Que nos escuchaban Era la Aroya ¿Y por qué Ni habla tampoco? No, no, no Estaba hablando de Sosi Si es cierto Que de Sosi Yo antes Antes lo digo Es que si eres sospechoso En tres, tío Yo me la voy a jugar Por mi compañero Sí, sí, sí No te preocupes No, no Hay que echarle No, no Hay que echarle Porque ha sido sospechoso En todas Y es que en todas, tío Si es otro Se la ha ganado Yo creo que es que te viva Es que no hay otro Hostia Escúchame ¿A quién habéis votado? Y es Sisi la otra ¿Por qué tiene un voto Aroya? Ya, por eso Porque no has hecho Terrible 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 Vale Hay que dejar Viva a Sisi Hay que dejar viva a Sisi Hay que dejar viva a Sisi Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Vale, perfecto Venga, que se vaya al cooldown ¡Que se vaya! Que se vaya al cooldown Que se vaya al cooldown Que se vaya al cooldown Hola, braster Que se vaya Que se vaya Que se vaya al cooldown Que se vaya Vale, tengo que matar a braster Tengo que matar a braster Van a acabar misiones Tengo que matar a braster, eh Tengo que matar a braster Tengo que matar a braster Tengo que matar a braster Tengo que matar a braster, ya Tengo que matar a braster, ya Tengo que matar a braster, ya Ahora mismo Y ahora Tengo que ir ¿Por aquí, fuera? Uf, me han visto Creo que me han visto de cámaras, ¿eh? Creo que me han visto de cámaras Creo que me han visto de cámaras ¡Baila, baila! ¡Baila! Venga, que se pase el cooldown Que pase el cooldown He matado a Braster, ahora tengo que matar Ángel Vale, o a Aroya A Aroya, ¿hay en cámaras? ¡No, daba tiempo! Menos mal, menos mal Yo creo que voy a escanar porque nadie me acompaña ¿Quién era la otra persona? Yo no era la primera aquí O sea, yo no lo sé, da igual Pero a eso sí, si veis que le hemos votado No gano nunca